Música ABS es el mayor laboratorio con biotecnología en producción de semen y embriones de Brasil. Adolfo Ferreira explica el trabajo que realizan. Acá en Brasil tenemos nuestra central de biotecnología equipada con un laboratorio de producción de semen convencional, un laboratorio de producción de semen sexado, una tecnología exclusiva de ABS Excel, y lo mejor laboratorio de producción in vitro de embriones. Adolfo Ferreira, gerente de producción de ABS Brasil, explicó a Publiagro durante su visita en la Expo Cebu lo que ofrecen al ganadero. Nosotros tenemos hoy la mejor tecnología que va a entregar resultados superiores a nuestros ganaderos, y también la mejor genética, Nelor, Gir, con exclusividad para ellos. En su campo de colecta ABS cuenta con al menos 250 animales, toros, reproductores y también unas 300 hembras donadoras de embriones. Hoy tenemos 250 animales aproximadamente, toros, reproductores, y también 250, 300 hembras que son donadoras de embriones, de óxidos. Trabajamos con todas las razas, desde razas de corte, angus, nelor, gusera, hasta razas de leche como girlechero, girolando, jersey, holstein. ABS tiene presencia en muchos países del mundo en donde son reconocidos por su gran trabajo genético. ABS está presente en casi 90 países alrededor del mundo, y tenemos varias centrales de producción en Estados Unidos, en Reino Unido, Brasil, India. ¡Suscríbete al canal!